Nos encontramos en José C. Paz y en otro de los operativos del Estado en tu barrio. Bueno, vamos a charlar con la gente porque justamente están desde temprano. ¿Cómo le va, señora? Muy buenos días. Buenos días. ¿De qué barrio es? San Miguel. Bueno, de San Miguel. ¿Qué trámite viene a realizar hoy? DNI. Bueno, algo importantísimo porque lo tiene muy cerquita. Sí, sí, sí. Bueno, ¿es la primera vez que va a realizar el DNI? ¿Tú lo perdió o lo extravió? No, renovación. Muy bien. Bueno, ¿esto sirve, verdad? Sí. Sí. Antes había que viajar muchísimo. Sí, verdad. Bueno, ¿tuvo que esperar mucho o va rápida la colar? No, va rápida. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente. Vamos a preguntarles para quién están. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué trámite estás por realizar? La sube. La sube. Bueno, ¿de qué barrio sos? Cuarta del Quinto Moreno. Bueno, y te queda relativamente cerca, ¿no? Todo esto. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Bueno, ¿hace mucho que esperás? ¿Va rápido? Sí, va rápido, va rápido. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vemos como la gente está realizando distintos trámites y viene de distintos lugares. Vamos a hablar con el señor, que es el último en la cola. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buen día. ¿De qué barrio es? De acá de José C. Paz. Bueno, está al pelo porque viene todo cerquita, todo junto. Tranquilo, menos mal. ¿Qué trámite viene a hacer? No, vengo a hacer la sube nada más. Ah, muy bien. Bueno. Está bien organizado, ¿eh? Está bien organizado. La gente más o menos, lo que me parece que dan pocos números para la DNI, que tendrían que dar un poco más, dan 100 nada más. Es algo muy solicitado, ¿no? Y ahí la gente está protestando por eso, pero hay gente que viene a las 2 de la mañana. Me parece no es adecuado. Pensamos que antes había que ir a Capital y esas cosas, ¿no? Sí, sí, no. Bueno, pero para atrás no hay que mirar. Siempre hay que mirar para adelante y positivo siempre. Bueno, muchísimas gracias por su opinión, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, así estamos viendo como la gente en distintas filas están haciendo distintos trámites y van, bueno, también consultando con las distintas personas. ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo me ve? Ay, bueno. ¿Haciendo trámites? Sí, haciendo trámites. Bueno, ¿hace mucho que espera? No, 5 o 10 minutitos. Muy bien. ¿Es del barrio, es de cerca? Sí, soy de acá del barrio 9 de Julio. Miren qué bien, ¿eh? Tiene todos los trámites cerca ahora. Por suerte, sí. Bueno, ¿sube, viene a ser? Sí, porque como tuve un accidente necesito sacar una información y no la puedo hacer por computadora, ¿viste? Me tienen que dar una mano porque mucho tampoco entiendo. Bueno, ¿sirve esto para los vecinos? Por supuesto que sí. Sí, todo lo que el Estado y el Gobierno nos dé nos sirve a todos. Aparte, bien variado y cerquita. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, gracias que se mejore. Gracias, muy amable. Bueno, estamos viendo como la gente de distintos lugares viene a hacer distintos trámites. También vemos a la gente que están, bueno, justamente orientando a todos aquellos que vienen a realizar trámites como, por ejemplo, salud, orientación social, discapacidad, PAMI, ANSES. La tarjeta sube también y, por supuesto, DNI, entre otros de los cientos de trámites que el Estado en tu barrio hoy trae a José C. Paz.